Vamos, sale una torre Están jugando en tablet Te imagino Van a pillo A Creo que van Vale, están por aquí en B No puede ser Sería un pringao Tío, se me dan tomar lanzar las granadas, las cegadoras y esa mierda Yo es que como no llevo En Black Ops 3, Black Ops 4, Black Ops 2 No lleva granada Si llevaba era muy pocas veces Están agachados por el mapa Muerto Tenías un tío detrás, ¿lo sabes? ¿Yo? Si, ya me ha matado Vale Muerto Venga, hombre ¿Pero esta peña? No les veo Estoy tu herido, chaval Me han reventado por la espalda Yo no sé Vale, muerto No No sé dónde está Tío, me está Pau me está disparando todo el rato por la espalda Pero no tengo ni idea de dónde Tengo miedo Hostia Qué buena esa, ¿no? Campero de mierda, vamos Tengo que pillar a la espalda, ¿eh? Venga, hombre Pero bueno El tronco ¿Vale? Bueno, bueno Fuerte, que hay otro por aquí ¿Vale? Vale, me ha sacado el Vitor Saco al Vitor Cuidado que viene por aquí, ¿eh? Viene, viene por ahí Vale, le veo Muerto Uff Me acabas de hacer de cebo, tío Estoy muertísimo ahora mismo Vale, muerto Tengo el artillero Hay uno de aquí Me he muerto Vale, tengo el helicóptero Me he muerto Vale, tengo toda la racha Voy a tirarlos cuando muera Vale, vale Bien Mientras defendamos Payne No nos la quiten Estamos de puta madre Vale, vamos Vitor Cuidado que hay gente por ahí Hay gente de esta casa, creo Cuidado Cubro yo Vale Le veo Ok, belearla Vale, buena Doble Lo había escuchado Cuidado, chavales Está por aquí Ya no se puede jugar Realmente Aseguramos Vale Vale, pierde Bien, chavales Joder Así sí, chicos Eh, bien Va por ahí Dejo con el tío por la espalda Vale Cuando me maten Tiro las rachas Vale, bien Vale Muerto No No Vale Me acaban de cortar la racha Tío Vale Tengo Tengo el artillero Y tengo el helicóptero normal Vale Vamos a ver Me han pillado C Pero bueno Me acaban de reventar Que flipas Dios Hemos perdido B No jodas Está buena Por aquí Vale Oye, ¿para qué? Vale Pillamos B Pillamos B Vamos Vale Tenemos B Vale Cuando llegamos a 150 100 por ahí Tiro el Tiro mi racha Qué campero de mierda El pavo este Eres un asqueroso Campeón Mírale Estos camperos De los juegos Chaval Prendemos alfa ¿Lo he muerto? No Tiro esto por aquí Vale Muerto Madre mía La que te has comido Vale, cuidado No, tío Ya me he llamado No tenía flash Van Van C Voy pa' allá Voy a por C Voy a por C ¿Te las has cargado? Buena Vale, 150 Voy a tirar el helicóptero ya No sé si tiene el helicóptero ya Tío Espera un poquito Mientras no venga por C Me vale No tengo el turno No tengo el turno Vale, le veo Me cago en todo Os vais a cagar Qué camperos Está el campeón de la puerta De estos tirados en el suelo Mira, me cago en mi puta vida Ves a cagar Vamos, helicóptero Se van a meter todos en B Se van a meter todos en B ¿He muerto? Vale, vale Vale, no pueden hacer nada Vale, vale Voy a defenderles por aquí Para que no se vengan a las casas Se van a ir todos a las casitas Mira, les están llegándose a las casitas Los cabrones Está un tío por ahí En casa Y un tío por detrás Vale, muerto Vale, bien Buenas, chavales Otro a este Eh Vale, buenas, chavales No escucho a nadie Vale Tengo un tío delante ¿La peña? ¿Tú la ves? Porque no me van a los enemigos Te lo juro Vale Le he visto, le he visto, le he visto Me ha muerto uno Se saca otro Beetle Me ha muerto Me saca otro Beetle Vale, tiro Beetle Tiro Beetle, tiro Beetle Vale, vamos, vamos, chavales Vale, voy a tirar el helicóptero este Vamos allá Vale, vale Pero bueno Pero bueno, muérete, cabrón Tío, no me gusta nada El helicóptero este Pero bueno Es la otra racha más Papa que había Pero bueno Vale Tío, se está pegando la campeona de padres Subida Toma ya Por puto ¿Hemos perdido Bravo? ¿Cómo que hemos perdido Bravo? Vale, hemos dado Vamos, chavales Vamos ahí Uf, qué guapo Mi perro ladrando aquí con un... Un demonio Increíble 37-3 Madre mía Cómo reventamos al equipo rival, eh Álvaro Cómo reventamos al equipo rival, eh Por que no Vamos a hacer